Está en el barra y me da sud, de tíquese el carrer, no. Milena la ayuda, perafe entre la soja, no se cae ni una. Ya, está, madre de la vista en el barra y me da sud, también. Ya, está, madre de la vista en el barra y me da sud.